Existen elementos legales para que las autoridades federales cancelen el permiso de extracción de arena en Cozumel, insiste en señalar la ambientalista Guadalupe Álvarez Chulín. Definitivamente, mira, existen elementos, como lo hago notar en el último oficio que mando a la Secretaría, al secretario Elvira Quesada, porque también existe un compromiso del gobierno federal y del secretario de Medio Ambiente, un compromiso que le hizo a los empresarios de Cozumel el 30 de marzo del 2010 en la comida, cuando el presidente viene a entregarle las playas a Cancún. Además, le exige al secretario de Medio Ambiente que cumpla con el compromiso de decretar como área natural protegida Punta Norte de Cozumel. Entonces, el secretario Elvira Quesada se compromete a que en 15 días se iba a decretar área natural protegida Punta Norte. Pues ya pasaron, ya pasó un año, ¿no?, de los 15 días que dijo él que se iba a decretar. Entonces, yo aquí se lo hago, se lo recuerdo. Esta solicitud la hacemos con copia al presidente de la República, con copia a la función pública. Le turno copia también al presidente municipal. ¿Para qué? Pues para que también él, en coordinación, sabemos que tiene un equipo de jurídicos que también hagan algo. Álvarez Chulín dice que al no cumplirse con las condicionantes establecidas para la extracción de arena, automáticamente se debe cancelar el permiso de extracción de arena. Tenemos los elementos, los elementos donde podemos probar que no se cumplieron las condicionantes y que la misma ley, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, te dice que se puede pedir la cancelación de la autorización. Esto es en el artículo 170, 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Nos podemos agarrar de esos artículos de ley para que pedimos lo que yo pido, que es la cancelación de la autorización del permiso por 10 años de la extracción de arena y solicitar que se decrete el área natural protegida. La ambientalista explicó que hay confianza en que el diputado federal Gustavo Ortega Joaquín pueda intervenir para solicitar la cancelación de este permiso a favor de la isla de Cozumel. Déjame decirte que también le turno copia al diputado Gustavo Ortega Joaquín de este escrito, porque el diputado está en México, él conoce más, está donde puede él hacer algo. Esperemos que también esté trabajando, se dice que está trabajando por esta cancelación, no lo dudo, ojalá que sea una realidad, porque los cozumelenios ya estamos cansados de promesas, queremos realidades, queremos hechos, no seguir con promesas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.